El Pleno de Marzo del Ayuntamiento de Segovia, celebrado fuera de fecha este lunes 6 de abril, ha estado muy cargado de asuntos y muy marcado por la cercanía de las elecciones municipales del 24 de mayo. Entre las novedades de esta sesión caben destacar la renuncia del portavoz socialista Javier Giraldez y su sustitución por Marisa Delgado, y el nombramiento de la candidata a la Alcaldía, Raquel Fernández, portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular. La sesión ha comenzado con el concejal no adscrito, Javier Arranz, preguntando si tenía el uso de la palabra y presentando una enmienda a la totalidad al acta del Pleno anterior, cuando fue expulsado, al considerar que dicha acta no refleja la realidad de lo sucedido. Hoy, a lo largo de todo el Pleno, siempre que intervenga, primero preguntaré para que quede grabado si estoy en el uso de la palabra. Entonces, diciendo eso, me gustaría enmendar a la totalidad el acta, ya que no es fiel reflejo de lo que ocurrió. El acta no tiene y no es un reflejo fiel de las grabaciones, es lo que dice que tiene que ser el reglamento y es recoger una sustenta referencia a las intervenciones que se realizan, pero que no tienen por qué ser exactamente literal. En el momento de mi expulsión, donde usted, señora alcaldesa, dice tercera amonestación y expulsión y después intervengo, en ningún momento nadie me quita el turno de la palabra. También habla la señora de Santos en los primeros 30 minutos, donde dice échale, échale y no viene recogido. También viene donde el concejal Peñalosa me llama trásfuga insistentemente en todas y cada una de sus intervenciones y no viene recogido. Donde la señora Marisa Delgado en todas sus intervenciones también me insulta y no viene recogido. No entiendo cómo se puede dar fe pública de algo en lo que yo sí que digo y el resto de concejales no se manifiesta. No estoy de acuerdo con este acta. Unos puntos más adelante, los 24 votos del PP, PSOE e Izquierda Unida han desestimado el recurso de reposición del concejal no adscrito contra los acuerdos del Pleno de febrero. Primero, los concejales sólo pueden recurrir a aquellos acuerdos en los que hayan votado en contra. Hecho que no se produce en dos puntos. En el primero, en el número 8, usted, señora Arraz, junto con el PP, votaron a favor de la retirada del punto referido a la suspensión del acuerdo de modificación de nombres de diversas calles y, además, en el número 10, sobre la resolución del recurso que usted interpuso contra los acuerdos de Pleno, porque fue retirado por la alcaldesa. Segundo, el señor Arraz participó en todas las comisiones informativas previas a la celebración del Pleno con voz y sin voto. Tercero, los acuerdos recurridos se adoptaron previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, constituidas legalmente con arreglo a la composición fijada por el Pleno en su día y que no podrá ser otra hasta que el Pleno acuerde su modificación, como ha sucedido en el Pleno de febrero. En cuanto a los acuerdos adoptados, destaca la aprobación, con los 24 votos a favor del PP, PSOE e Izquierda Unida y la abstención de Arranz, de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2008-DALS, para introducir determinados ajustes en el suelo y poder proceder a la aprobación inicial del Plan Especial de las Áreas Históricas. Se rectifica la relación de los bienes catalogados, mejor dicho, de las parcelas catastrales que albergan el bien, suprimiendo en concreto 22 protecciones, fundamentalmente porque las parcelas que en su momento se catalogaron, en la actualidad no contienen ningún tipo de edificio. Por dar algunos detalles de estas modificaciones, se reajusta reduciendo su extensión y adecuando a la actual parcela, la parcela que ocupa el Instituto de Empresa. También se cambia la residencia de ancianos de la calle Doctor Velasco, que se trataba de un equipamiento privado de uso asistencial, pero que estaba incorporado como un equipamiento público. Entendemos que son unas modificaciones fruto del consenso y del trabajo de todos y que deberían de pasar a través del Pleno en su aprobación inicial sin ningún tipo de problema, dado que además son imprescindibles para la posterior aprobación del Plan Especial de las Áreas Históricas. Decir en este sentido que es un PAIS muy mejorable y dos, que no es fruto del consenso, que se olvide que hay un concejal no ha escrito. Acaban de hablar usted de consenso mientras que la alcaldesa habla de retirada. Insisto en que en primer lugar creo que deberían de ponerse acuerdo en la posición que tienen al respecto. Estaremos, como no podía ser de otra manera, a la altura. Consideramos, como ya he indicado, que la aprobación del PAIS es algo fundamental para la ciudad y por ello votaremos en este punto atendiendo al interés general por encima de cualquier otro aspecto, es decir, apoyando la modificación del Plan General que posibilita que el PAIS pueda aprobarse en esta legislatura. Como venimos haciendo desde que el Grupo Socialista comenzó a descomponerse, el Grupo Municipal Popular no hacemos leña del árbol caído, que bien podríamos hacerla, por nuestra situación de mayoría, sino que permitimos la gobernabilidad del Ayuntamiento.